¿Qué ha pasado? ¿Bien? Oiga, ¿usted qué se dedica o qué? Algo japonés, obviamente. Oiga, pero usted ya lo ha visto varias veces en el transporte público con su cuadernito. Dibujo, usted ha pedido para no es un viaje, o sea, pues, ahorita sea un francés. Yo puedo ver cuando tú hablo de darse, ¿no? No, 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 no. Oiga, y usted se sube, dice chistes y aparte vende sus dibujitos. ¿Y cómo le va? ¿Más o menos? Ayer me fue más, me gané uno más y me gané un peso. ¿Y cuánto es así el mínimo de cooperación que le da? ¿Quiénes son los más codos? Tú y ella. Son de Montegay. ¿En qué ruta lo podemos encontrar? ¿O dónde más o menos lo encuentra la gente? Desde Capo Marte a Ríos del Verde. Mándale un saludo a sus nuevos fans que usted va a generar hoy en Internet. Saludos a todos ustedes. De parte de Don Memo. A todos, de parte de Jem. ¡Au! Bien, entonces, jefe. Relájate.